Pedro Infante murió Perdí mi roro sigue viviendo y coñando Así que, escúchame el dato Porque este 18 de noviembre Gran baile de Mojiganga En el bar de San Pedro Por primera vez, sonido Sonido San San Cristóbal Directamente desde San Miguel Sampango Sonido San Cristóbal Siempre 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 Con la mejor música Con un DJ que no es el mejor Pero que se discute con todo DJ Rorro Mix DJ Rorro Mix Con mucha R In the mix No te pierdas este 23 de noviembre La última Electro Party Organización Estudio 97 En el lugar de siempre En la bodega 12 eventos Y definitivamente no te puedes perder 18 y 23 de noviembre Así que, ahí nos vemos DJ Rorro Mix Rorro Mix San Cristóbal Llego Mix Gracias.